POSTO LA VERDAD 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 La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Pues la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en arroba poslaverdad, contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos... Pos la Verdad. Bueno, bienvenidos todos a este podcast especial de Pos la Verdad. Hoy viernes 19 de marzo de 2021 y bueno, ya por fin puente festivo. Después de tanto tiempo, por fin un puente festivo. Casi que no, casi que no. Y bueno, señores, señoras y señores. La canción que estábamos escuchando se llama Hallelujah, Hallelujah. Creo que se pronuncia así. Hallelujah del señor, del único, del inigualable y del irrepetible Leonard Cohen, cantautor canadiense. Un gran, el señor Leonard Cohen, recomendado de Leonard Cohen, tanto en su faceta de cantautor como también en su faceta de poeta, ¿no? Que aparte de cantautor también es poeta y para quienes somos fans de San Joaquín Sabina, él es uno de los, digamos, inspiraciones como de Joaquín Sabina, ¿no? Como uno de los ídolos del cantautor español, el señor Leonard Cohen, ¿no? Y esta canción, Hallelujah, la puse de principio porque es del soundtrack del Snyder Cut de la Liga de la Justicia. O la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Para que no se pierdan cuando uno les dice el Snyder Cut, que se estrenó el día de ayer. Éxito rotundo a nivel planetario. Se espera que con el Snyder Cut, donde están disponibles el HBO Max, que es la plataforma streaming de HBO. Este canal de televisión de películas, series, documentales. Premium, Premium. Pues gane más afiliaciones, gane más suscriptores, más bien es la palabra, más afiliaciones. Más suscriptores para competirle, por ejemplo, a un Netflix o un Amazon Prime Video. Entonces, película, bueno, de la cual vamos a hablar porque de verdad lo amerita, lo amerita. Porque detrás de todo esto hay un trasfondo del Snyder Cut que después de tanto tiempo salió a la luz, ¿no? Antes unos comentarios. Angie Triviño, muy buenas tardes. Divino panelista, te amo. Yo te amo mucho más, preciosa divina. Te amo mucho, 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 mamazota. Te amo bastante. Besitos. Te amo mucho, preciosa. Don Andrés, aquí en el perfil oficial de Post. La verdad, el clima en Bogotá es de 12 grados. Yo insisto que es menos de 12 grados con sensación térmica de 11 grados. Yo insisto que es menos de 11 grados en un cielo parcialmente nublado. Y después de fuertes tormentas en la ciudad, el atardecer será a las 6 de la tarde con 7 minutos. Y el amanecer mañana a las 6 de la mañana en punto. Diana Reuter, buenas tardes. Y bueno, hablemos del Snyder Cut. Ah, es que yo no sé si votarles spoiler. Yo no sé si ustedes también vieron la de el infame Joss Giddon. ¿Quién fue el que reemplazó a Zack Snyder? Es que les voy a contar bien la historia. Hallelujah. Aparte de ser parte del soundtrack del Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Era la canción favorita de la hija de Zack Snyder que se llamaba Autumn. Creo que traducido el español es Otoño, pero bueno. Allá en Estados Unidos es nombre de chica. Así como Summer, que es verano, también es nombre de chica. Resulta que lastimosamente Autumn se suicidó. Él estaba haciendo la Liga de la Justicia por allá en el 2017, Zack Snyder. Y lamentablemente mientras estaba en grabaciones y trabajando en su película de la Liga de la Justicia, Autumn se suicida. Pues debido a esto a Zack Snyder le toca renunciar a la dirección de la película. Y lo reemplaza a Joss Giddon. ¿Quién había dirigido una de los Avengers? Venía a dirigir una de los Avengers. Y venía a dirigir pues entre series de televisión y otras películas ahí. Resulta que Joss Giddon sacó una Liga de la Justicia horrible, asquerosa. Esa película es un asco. Esa es la de Joss Giddon en el 2017, ¿no? Estamos en el 2017. Imagínense, ya casi cuatro años. Cómo pasa el tiempo, es rápido. Y tuvo problemas con los actores, que los acosaba, que los humillaba, que les decía cosas feas. Las películas esta de la Liga de la Justicia de este señor que hay un juego de palabras en Estados Unidos que le dicen el Justice, o sea, se llama Joss, J-O-S-S, con la palabra Justice, Justicia en inglés. Entonces es la Justice, la película de este director infame. Un bodrio, un asco. Una boleta esa película de Joss Giddon. Y después pues se empezó a salir a la luz. Empezó a salir en público de que este señor acosaba, acosaba, digamos, no sexualmente, sino acosaba laboralmente a los actores, a todos, les decía cosas feas, les decía cosas horribles. Las regrabaciones, un asco en lo de la Liga de la Justicia. Mejor dicho, una cosa re polémica. De la cual también ahí dicen que él fue culpable de que Ben Affleck, quien hace Batman, o de Bruce Wayne, Bruce Wayne Batman, cayera en alcoholismo, por ejemplo. Se dice. Bueno, se empezó a revelar precisamente el maltrato de este señor cuando grabó la Liga de la Justicia y otros trabajos que él tuvo como director. El señor ahorita está desempleado, el señor ahorita está mal, el señor ahorita nadie lo contrata. Y pues, como está de moda el tema de la cancelación, pues si con justa razón ha sido cancelado de Hollywood el señor Joss Giddon, ¿no? O sea, le ha ido muy mal. Y hace poco, creo que hace un mes, salió que una actriz de Buffy y la Casa Vampiros, donde Joss Giddon dirigió capítulos de esa serie, también los trataba mal, que se le burlaba de su peso, que usted está gorda, que no sé qué, que ta, ta, ta. Mejor dicho, diciéndoles cosas abominables y horribles, pues a los actores o a la gente que trabajaba ahí en las grabaciones. Bueno, después de lo que pasó, ya, después de ya Zack Snyder como que retoma el trabajo después de lo sucedido con el suicidio de su hija, HBO dice, bueno, pues saquemos el Snyder Cut. En un principio el Snyder Cut, como es una película larga, como algunos ya se podrán haber dado cuenta, son cuatro horas de película. Cuatro horas dura la película. Así de chorro fue un cuatro horas. HBO en un principio quería el formato miniserie. Precisamente lo largo de la película que se volviera un formato miniserie. Que por ahí, no sé, pues, decían que, bueno, no, pues saquemos los cuatro capítulos, cada capítulo de una hora. O no, hagámoslo cortico, entre 30, 40 minutos, pues para que sea una miniserie un poquito más larga, ¿no? Además que como la película, quienes ya la hemos visto, el Snyder Cut se divide en partes, ¿no? Parte uno, parte... Varias partes ahí que tiene el Snyder Cut narrando todos los sucesos de la Liga de la... Sí, los sucesos de lo de la Liga de la Justicia con Stephen Wolf. Las famosas cajas esas y demás. Bueno, es que si comienzo a decir cosas van a decir, ay, Javier, no haga spoiler, mire, Iván Dacho. No spoilers, no la ha visto. Lo hubiera visto, no está ahí diciendo nada. Un paréntesis acá. Según cifras del Ministerio de Salud, para hoy tenemos 4.697 casos aumentan y 135 fallecidos, por un total de 2.324.426 casos confirmados y 61.771 personas fallecidas en Colombia por el coronavirus. Don Carlos Hernández nos saluda. Buenas, qué día tan soleado, no puedo el calor. Sí, yo también no puedo el calor. Estoy sufriendo el frío. Bueno, cierro acá el paréntesis de esta información de lo de la pandemia. Bueno, íbamos, sí. Entonces se pensó que iba a ser una miniserie, pero no, al final no. Una película de 4 horas. Es muy buena de principio a fin. Nada que ver con el bodrio horrible que hizo este señor George Giddon con esos chistecitos a lo Marvel, universo cinematográfico de Marvel y demás. Entonces, una cosa horrible, ¿no? Una cosa tremenda esto de lo que hizo este George Giddon con ese bodrio, ¿no? Además, porque Zack Snyder dijo, La Liga de la Justicia va a ser una película muy oscura. Y efectivamente, la película oscura. Cuando digo oscura es como más intentando ser drama y no tanto chiste, humor, tipo las películas del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Ese humor tan característico de las películas de Marvel, ¿no? O sea, que quería tener como su cierta originalidad respecto a las películas de Marvel, porque si no, ¿no? Pues que copia, copia a Lina, pues. Y bueno, salió el Snyder Cut, éxito total. Pero bueno, para los gustos, los colores, ¿no? Hay mucha gente que dice que no, que mala, que no, que sobrevalorada, que no, que 4 horas para no sé qué, nada. De verdad que estamos en unos tiempos inmamables de niño rata, de haters, de que a gente que no le gusta nada, o que si a mí me gusta algo, entonces el otro llega y me reprocha porque me gusta esto, aquello y lo otro. No, hombre. Por eso yo siempre lo he dicho, para los gustos, los colores. Ya cada quien verá si le gusta, si no le gusta. Bueno, si no le gustó el Snyder Cut, perfecto. No le gustó, listo. Ah, no me gustó por esto, esto, esto. Ok. No pasa absolutamente nada. Esto no es para reprocharme. Esto no es para generar guerras, disputas y demás. Estas pendejadas, ¿no? De lo que pasa aquí con el Snyder Cut. Veanla. Quienes puedan pagar el Snyder Cut, páguenlo. Quienes no, pues hay un cuevana ahí esperándolos. Pero muy buena la película. ¿Para qué muy buena? Muy buena la peli, el Snyder Cut. Las cuatro horas van en la pena. Ah, bueno, eso sí, ya cada quien dependerá el estilo. Hay gente que la vio de chorro, pues, de corrido. Hay gente que, bueno, la vio un poquito, pero la vio el otro rato. Ahí sí tampoco vamos a joder por eso, porque esa es otra pelea, ¿no? Y bueno, la gente se está manifestando y está diciendo que lo ideal es que de verdad esta película sea canónica y que Zack Snyder otra vez vuelva al tema de la dirección para sacar futuras secuelas o precuelas de lo de la Liga de la Justicia, de esto del universo DC, de los héroes de DC Comics. Esperar qué decisión toma Warner. Además que también hubo otra cosa, ¿no? Hubo como intento de saboteo al Snyder Cut. ¿Por qué? Primero alguien filtró por internet la trama y también sucedió días antes del estreno quienes tenían HBO Max pusieron la película de Tony Jerry, una película ahí de nueva que sacaron de Tony Jerry, sí, Gato y el ratón. Cuando entraron a ver la película de Tony Jerry en el streaming de HBO le salió la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Entonces hubo una cosa rara y unas peleas ahí dentro de Warner Brothers que son los dueños de HBO, si no sabían. Ahí disputándose que unos sí querían a Zack Snyder, otros no, que mejor dicho, un lío tremendo, ¿no? Lo que ha generado el Snyder Cut de Zack Snyder. No, toda esta cosa que lo rodeó antes de que saliera y ya que salió, pues bueno, éxito total. De por sí ya es un éxito. Toca ver si efectivamente a raíz de este éxito los de HBO o los señores de la Warner, más bien, que son los dueños de HBO y van a sacar más películas con estos superhéroes de la Liga de la Justicia. Además que también hubo otra pelea, el que hacía de Cyborg, el actor que hacía de Cyborg, pues en la película de este señor Joss Giddon ridiculizado, horrible en esta película, se mostró un Cyborg genial, que salió a la pelea de este actor, que salió agarrado con Warner, Warner se dijo que no lo iba a contratar jamás de los jamases. Mejor dicho, ¿qué no le ha pasado a la Snyder Cut? Por eso que, aparte de todo lo que pasó, mi invitación es que la vean, bueno, siempre y cuando les guste este tipo de películas, siempre y cuando les guste este tipo, este género de los superhéroes, que últimamente pues ya está teniendo más enemistades que amistades, o más bien más gente que ya no le gusta porque ya se está como hartando el tema de los superhéroes. ¡Otra película de superhéroes! ¡Otra película de superhéroes! Por eso yo siempre le he dicho, para los gustos, los colores. Entonces, ya cada quien verá si le gusta X, Y o Z película, si les gusta esta de superhéroes, si no les gusta. Entonces ya, cada quien ahí con su criterio, ¿no? Eso sí, siempre y cuando haga valer su criterio. No se deje imponer por lo que digan los demás. Yo simplemente recomiendo, ¡ah! me gustó el Snyder Cut. ¡Ah! a Javier le pareció buena. Sí, pues me pareció buena. Ah, bueno, la veré. ¡Ay, no! A mí no me gustan los superhéroes. Javier, a mí no me gusta ese tipo de cine. Perfecto. Entonces, pues vea películas de las cuales a usted le guste. No pasa absolutamente nada porque de verdad es muy harto que en esta época de redes sociales, de tanto niño rata, de tanto hype, de tanto hate, pues llegan a uno a decirle qué es lo que tiene que ver, qué es lo que no tiene que ver, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. No, eso no. Tengan criterio propio, ante todo. Ante todo y sobre todo para consumir estas cosas de cultura popular. Genial, genial, genial. Don Andrés, acá nos dejó unos comentarios. Se espera que para el próximo viernes se presenten los puntos de la reforma tributaria. Será a la víspera de la Semana Santa, cuando la mayoría de la ciudadanía estará pensando en descansar. Y el aguacate haz colombiano llegará a Corea del Sur, que entre el 2016 y el 2020 las importaciones del aguacate crecieron 252% en ese país asiático. Y bueno, lo tanto que jodían a Petro con el tema del aguacate y vea. Don Iván Daccio dice, Si no vamos a hablar de Homero Thompson, ¡Ay, hijo de madre! No se me adelante porque es que resulta que lo de Homero Thompson cadena... No, digámoslo de una vez. Y ante todo, se me olvidó decirles, ya que estamos hablando acá de todo un poco, un podcast como más relajado, más distensionado. Es viernes, no seamos tan cuadriculados. Primero que todo, darles las gracias a quienes nos acompañaron de 9 de la mañana, digo, de 9 de la noche hasta la 1 y media de la mañana, en el Twitter Spaces que hicimos. Ustedes, no sé si ya de los que están escuchando el podcast o primera vez escuchan el podcast, Twitter Spaces es la nueva novedad, sí, de la red social Twitter, en la cual uno puede crear salas de audio y hablar con varias personas o varias personas escuchándolo ahí. De momento solamente sirve, o sea, quienes pueden crear salas de momento son los que tengan iPhone o tengan iOS. Entonces son los únicos que de momento pueden crear salas. Los demás, los que tenemos Android, solamente podemos es... Si vemos el Spaces ahí, ¿el Spaces dónde sale? Sale en el espacio donde salen los flits o salen las historias. Y es un color morado y ahí palpitando, resaltado, ahí sale el Spaces. Entonces uno entra y ya uno mira a ver si puede en calidad de oyente o en calidad de hablante, eso sí también depende de lo del anfitrión. El anfitrión es la persona que creó el space, que creó la sala o que creó el espacio para poder hablar. Y tuvimos una magnífica charla hablando de todo un poco. De basura televisiva, de la propuesta de María Fernanda Cabal y arreglamos el país. Nada, estuvo muy chévere. Conocimos gente bacana y estuvo muy, muy, muy chévere. Pero ya que se nos adelantó Don Iván Dacho, no vamos a hablar aquí en el podcast de lo de Homero Tonson Cadena, pero sí lo vamos a hacer en la sala, en el chat de voz de Telegram. Así que invitados todos, invitadas todas, a unirse al grupo de La Verdad en Telegram, quienes usen Telegram. Y ahí vamos a hacer, hagamos aquí la equivalencia, la sala o el Spaces, pero en Telegram, hablando de lo que pasó con Diego Cadena, las declaraciones de Cancino, porque quien nos va a acompañar en esa sala hablando del tema es Don Andrés, el experto, que es el abogado y cabecera del podcast, por supuesto. Entonces, él nos va a explicar qué fue lo que pasó con Cadena, por qué salió con esas brutalidades y explicar unas cosas ahí para no desinformar en estos temas de lo que hizo la fiscalía, en el interrogatorio, en el proceso que se está llevando a cabo en contra de Álvaro Uribe por manipulación de testigos, falsos testimonios, fraude procesal y otras cosas más, ¿no? Entonces, los esperamos en Telegram. ¿A qué horas? Por ahí a las 8 de la noche, 8 piquito, por ahí 8 y 10, 8 y 15. Ahí es ahora más o menos tempranito ahí para hablar al respecto de Don Iván Dacho. Vamos a hablar de otras cositas. Y a propósito, que ya como que se va, y acá no va a demorar el nuevo pico de la pandemia. En Francia, en Europa ya varios puntos están otra vez en cuarentena. Por ejemplo, Francia regresa a cuarentena por tercera vez. Nuevas cepas del COVID-19. A partir de este viernes 19 de marzo, Francia se vuelve a confinar por tercera vez. Francia y otras regiones, París y otras regiones, durante al menos un mes. Encerrados casi un mes, ¿no? Para así intentar frenar una tercera ola de la pandemia que tiene a los hospitales al borde del colapso. Otro país que está re mal es Brasil, por el imbécil de Bolsonaro. 2.000, 3.000 personas muriendo diariamente, no es joda. Para que se den cuenta lo grave que está Brasil gracias a Bolsonaro. Que yo creo que a raíz precisamente de esas medidas flexibles, para no decir descaradamente relajadas, de Bolsonaro, pues de ahí salió la cepa brasilera, ¿no? Carlos Hernández dice, me tomé varias horas para ver la película, por favor, no spoilers todavía, tranquilo. Como se pudo dar cuenta, no spoilers. En eso sí yo procuro no herir susceptibilidades, porque ese es el drama postmoderno, ¿no? El spoiler. ¡Ay, imagínese que Superman! Pero si vieron la de Joss Kiddon, pues van a ver, obviamente, algunas similitudes. Entonces, pero bueno, no, la de Zack Snyder es mucho mejor. Don Andrés nos dice acá, ¿cuándo se han visto las películas del Señor de los Anillos en sus versiones extendidas? Se está preparando para ver películas largas. Pero si lloraban con el irlandés y el irlandés es cortica. ¿Eh? ¿No han visto Novecento de Bertolucci? Esa es largota. ¿No han visto Nifomaniac de Lars von Trier? ¿La es sin censura? Esas es largas, son como seis horas de película. Así que... Así que no lloren cuando sacan películas largas. Hay que forjar el carácter. ¡Ja, ja, ja! 90.570 contagios por COVID en Brasil. Nuevo récord diario. 11 millones de casos. Y entre 2.000 y 3.000 personas fallecidas diariamente, imagínense. Brasil está una locura. Y ya la próxima semana se va a empezar la vacunación para las personas entre 60 y 79 años, ¿no? Entonces vamos a ver qué va a pasar ahí, ¿no? Estar pendiente porque mis señores padres están en ese ramo. Entonces, los papás de muchos de nosotros, entonces, para estar ahí pendientes, ¿no? Y bueno, también se estrenó Falcon y el Soldado de Invierno. Y ya hay un spoiler. Este spoiler sí lo voy a contar. Este spoiler sí lo voy a contar. Resulta que el escudo del Capitán América es Mephisto. Porque todo es Mephisto, ¿no? Cuando a Vision era así, todo es Mephisto. El conejo es Mephisto. El señor tal es Mephisto. No, el otro tal es Mephisto. Entonces, el escudo del Capitán América es Mephisto. Estuvo bueno el primer capítulo. Un poquito, eso sí, pues, como toda serie de Marvel, empiezan como lento, lento, lento. Pero bueno, ahí estuvo bueno, estuvo bueno el primer episodio. Bueno, a quienes les gusta el universo Marvel, ¿no? Porque hay gente que no me gusta esa vaina. Pues no lo vea. No pasa nada. Ay, pero es que esa es... Perfecto. Vease otra cosa. Ay, pero es que... Listo, hermano. Si a esta persona le gusta eso, déjenlo en paz. Porque de verdad, de verdad, sí... Sí es muy cansón en estas épocas. Como lo dije anteriormente. Porque tienen que decirle a uno que ver, no ver, ya. Uno recomienda. Y esto me gustó. Ya a cada quien le gustará o no le gustará para los gustos, los colores. Entonces estuvo bueno el primer capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno. Los amigos del Capitán América. Ya habrá sido un mundo sin Capitán América. Vamos a ver cómo les va a estos... Que esos son más parceros del Capitán América. Entonces a ver cómo... Cómo los trata la vida. Después del blip. Después del blip. Esto sí no es spoiler, ¿no? Que ahí crearon un... Crearon un nuevo Capitán América. Entonces... Crearon un nuevo Capitán América. Pero eso no es spoiler. Eso ya se sabía. Entonces no se vayan a poner Brascoma. Así que el nuevo Capitán América. Sí, hay nuevo Capitán América. Entonces ya estaba desde el tráiler. Corte musical. Y ya volvemos para hablar de otras cositas acá de todo. Un poquito. Ya volvemos. A Corte musical. A Corte musical. A Corte musical. A Corte musical. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y volvemos aquí a post. Gracias por ver el video. 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 Y yo una vez estoy detrás de cámaras. ¿Veis? ¿Veis? Hay actuaciones. ¿Veis? 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 Voten por otras categorías que tienen ahí? ¿Veis? 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 Hay en Twitter? ¿Veis? 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 De ampliar el cargo de Iván Duque. De ampliar el cargo de todos los alcaldes, gobernadores, concejales, ediles y que todos se voten en un mismo día? Horrible. 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 Igual eso también ya lo hablamos en el Twitter Espaces del miércoles. Entonces no hay mucho aquí que ahondar al respecto. y ya, esa es la cuestión ahí terrible de este golpe de estado que pusieron ahí a unos senadores y a unos representantes random, que nadie los conocía, a firmar esa vaina, una gente X que que uno dice ¿cómo carajos llega gente así al congreso? o ¿cómo carajos llegaron allá? o ¿quién les votó? de verdad hay mucha gente que no conoce mucho congresista cómo logró llegar ahí a la gente solamente se concentra en los mediáticos en los Bolívar, en las Cabales en Aida Bella en los Verdes también, que Juanita Guberto hay un montón de congresistas random que uno dice congresistas X ahí ¿cómo carajos llegaron allá? ¿quién los conoce? ¿quiénes son ellos? los conocerá solamente el papá y la mamá, y eso y eso y bueno hablando de todo un poco se nos olvidó bueno, quería pues que mencionar este escándalo que armó Carolina Zanin, hablando de los Zanines Carolina Zanin diciendo que ¿qué semana valer verga? pues en eso sí tiene razón pero ahí también se nos olvidó hablar esta semana de la amenaza solapada de Vicky Dávila a Margarita Rosa de Francisco la grosería Vicky Dávila, creo que borró el trino pero ahí le quedó el pantallazo y también lo de Carolina Zanin diciendo que bueno que la gente que consume drogas le parece sexy y se ganó todo el hate de la extrema derecha de todo el hate de los uribistas que eso es lo que promociona Canal Capital mire cómo derrochan los recursos públicos en estos programas que pervierten a los jóvenes por favor por favor no me crean tan pendejo bueno, el que hizo escándalo fue el imbécil de José Félix Lafarina terrible, terrible eso y bueno la situación en Bogotá está terrible en tema de seguridad toca tener mucho cuidado lamentablemente no es percepción, es realidad y ahí se supo que robaron a dos uribistas porque son dos uribistas confesos el Tino Esprilla en el parque La 93 y William Calderón bajo la modalidad eso de romper el vidrio rompieron el vidrio y pues lo que vieron ahí lo robaron ahí los bolsos o eso entonces esperemos, ¿no? esperemos que el Tino Esprilla que el tanto le gustan las armas no vaya a pedir que se armen y lo mismo este señor William Calderón que es periodista y está en la en la FM de RCN con Luis Carlos Vélez una persona que también ha hecho explícito su odio a Gustavo Petro y diciendo que todo es culpa de Petro de milagro no dijo que este robo era culpa de Petro lo mismo el cochino repugnante Tino Esprilla porque el Tino Esprilla es un asco el de estar saboreando esa posibilidad de que aprueben el el porte de armas no me lo imagino ahí llegando a a los estudios de ESP en Colombia con el fierro en mano ahí para para hablar de fútbol ¿no? porque así es el Tino Esprilla así de asqueroso y repugnante es este ser y bueno como ya les dije ahorita en horas de la noche vamos a hacer el Spaces bueno pues sí digamos el Spaces pero en Telegram no en Twitter en Telegram hablando hablando de lo que pasó con Diego Cadena así que invitados quienes usen Telegram buscan grupo oficial pues la verdad igual se les va a compartir el link en redes sociales quienes de pronto no pudieron encontrar el grupo en Telegram para que nos acompañen y ahí don Andrés nos explicará qué fue lo que pasó con Diego Cadena pues sí ya sabemos que es muy bruto muy tonto las expresiones de de Iván Cancino ahí que quedaron registradas en ese video que se filtró son de rechupete y la verdad la verdad no se da cuenta con todo esto que que Álvaro Uribe está más no hundido pero sí tuvo que si fue el cerebro mayor acá en el tema de los falsos testimonios y que Diego Cadena es un simple peón que si es necesario sacrificarlo se sacrifica por supuesto pero es que eso precisamente listo se sacrifica Diego Cadena pero ahí queda que efectivamente Álvaro Uribe sí tuvo que ver con este tema de los falsos testigos lo del fraude procesal etcétera etcétera eso sí ahí está la cosa pero los esperamos hoy no vamos a hablar acá de esto en el podcast Don Andrés a las 8 8 y cuarto de la noche entre las 8 8 y cuarto de la noche empezamos con con este tema con este tema de con este tema de de lo de Diego Cadena listo vamos a corte musical porque ya vamos terminando el podcast del día de hoy ya con la acostumbrada sección deportiva así que ya volvemos a la noche a la noche Nuestro French Bulldog Dick Lebowski Y los lentes de pasta Una antigua Polaroid Mi amor Radiohead Oh Recuerdo las mañanas Te abocaron tu soyoga vegano Tu colección de pelis de Cuarón Extrañó las noches de Camarones y Viní Camarones y Viní Inés Camarones y Viní Camarones y Viní Inés Camarones y Viní Camarones y Viní Inés Camarones y Viní Gracias por ver el video 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 Liverpool